Hola Claudia, platíqueme de la nueva colección Claudia Estrada Otoño-Invierno 2011, por favor. La colección tiene algunos colores muy fashion, como es el coral y el color menta. Y tenemos, bueno, todos los básicos, ¿no? Los marrones, naturales, todos obviamente en piel de pitón. Pero poco a poco vamos a ir metiendo diferentes texturas, como la de estruz, cocodrilo. Así que no queremos que Claudia Estrada solo piense que va a ser piel de pitón. ¿Cuál es el punto de inspiración de esta nueva colección? El punto de inspiración es que estamos haciendo una nueva propuesta, que es el plus de la marca, que es la diosa Lakshmi. Que la diosa Lakshmi lo que representa es la abundancia. Abundancia no solamente económica, sino espiritual, de salud. Entonces, si yo tan solo puedo recordarle a las mujeres que el día de hoy despertaron y están sanas y que no están luchando el día de hoy por un cáncer que tengan, o algo grave que realmente es luchar por un día más de vida, para mí eso es un privilegio, lograr que la persona cada vez que vea mi bolsa y vea a la diosa Lakshmi diga, wow, estoy viva, qué privilegio, estoy bien y vámonos para adelante. ¿Y cómo se representa esta diosa en tus bolsos? Se representa, es un símbolo, es el símbolo, aquí lo vamos a ver, es el símbolo de la diosa Lakshmi y lo hicimos como si fuera una moneda básicamente y le pusimos una pequeña explicación para que la gente sepa de qué se trata. Entonces, aquí está, su carita con su mano y la flor de loto y por atrás tiene grabada la marca. Y ahorita, ¿en dónde estás vendiendo ya? ¿Qué puntos de ventas tienes? Ahorita estamos vendiendo en María Isabel, María Isabel de sus tres tiendas más importantes que son Perisur, Santa Fe y Mazarinca, con el diseñador mexicano Macario Jiménez. También estamos en el Condesa de Efe y también, ¿se me fue? ¿Y cuál es tu color favorito desde esta temporada? De esta temporada me encanta el naranja, es una propuesta espectacular, acabamos de estar buscando nuevos proveedores en Milán y todos los aparadores y todas las colecciones de los nuevos diseñadores estaban en este color, así que para mí es una de mis propuestas, el color naranja o coral. Muchas gracias. Gracias. Gracias.